Tiro ulti, no, vamos, type D-A, tiro ulti y entramos full push. Yo tengo una idea de que tú vas por medio, tiras perros como siempre está haciendo la lámpara. Y es que Chambres juega aquí, ¿verdad? En Bocasola yo me tepeo aquí, hago que se vaya a cuerdas y en cuerdas se lo encuentra con el perro y cosas así. No sé, pero a mí el Chambres sé que tiene una maldita suerte, o sea, me acaba de matar saltando con suerte. Está abajo, está soleado. ¡Sí funcionó, marica! ¿Por qué no planta? No sé si se ha dado cuenta de hecho la saco. Ocho en Shaggy. ¿Saggy? Ah, perfectamente. ¡Batante! ¡No we all doing it! ¡Oh, sí...! ¡Oh, sí! ¡No! ¡No! ¡Pero que si no está prestado! ¡No creo que me ha estado echado! ¡No me he venido! ¡Ah, soy chá! ¡Ah, soy chá! ¡Ah, soy chá! ¡Ah, soy chá! ¡No, soy chá! ¡Ah! ¡No me he venido! ¡Suscríbete al canal! ¡JUEPUTAS! Ay, sorry, 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 guys Brehh, puede Eso gusta, es ese saberito, es tremensito verde No, vale, esto con miedo ¡Uy! ¡Está ahí! ¿Dónde estaba la raíz? ¿También estaba allá? ¡Malo hijo, la gran puta que te parió! ¡Uy! ¿Date a poner un? ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Uh! ¡Hijo de puta! So easy Sí, está ahí al frente, está al frente Ok Ok A ver si es que vienen bajando WTF acabo de hacerles ¡No! ¡Ese era mi ace! ¡Pero rapazos inmundos ahora veáis! ¡Ajá! 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 ¡Los dos están ahí! ¡Ajá! ¡Los dos están ahí! ¡As았os! ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Ajá! ¡Ajá! Jajajaja eso ni me mandes hecha jajaja jajaja brian ponme un humo aquí por favor no o no nooooo se que te han dicho bich se que están todos allá mario oooooow uuuu esa no tiene la masa se ve chorin ¡Aaah! ¡Detrás, detrás! ¡Me vino con esto! ¡Excelerado! ¡Me vino con la escopeta! ¡Sí, sí, sí! ¡Difusión y acá salió acá! ¡Me la iba a hacer, marica! ¡Me la iba a hacer! ¡Me la quería hacer! ¡Me sentí! ¡Agárrademe la mano! ¡Agárrademe la mano! ¡Me sentí! ¡Me sentí! ¡Me sentí inseguro, compadre! ¡Sentí! ¡Sentí que me bajó el pantalón! ¡Puq! ¡Jajaja! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡O sea, me están diciendo que voy a nerfear a la Shorty! Le suben el precio, le quitan balas, le bajan el daño... Pero la Judge no le hace ningún cambio... ¿Cambio? ¿Están viendo cómo destruye a los niños? ¿Por qué? ¿Cambios para qué? Está perfectamente balanceado. No, es que hay que subirle el daño.